Dos policías de Salamanca están a disposición del Ministerio Público por diferentes hechos, uno por el delito de robo y el otro por arrollar y matar a dos mujeres. El incidente más reciente ocurrió el domingo por la tarde, cuando el oficial Luis Armando García arrolló con una patrulla de la Policía Municipal a María Dolores Chávez Jaso, de 82 años de edad, y a su hija Guadalupe Banda Chávez, de 59 años. La anciana falleció en el estacionamiento y su hija posteriormente en la Clínica del Seguro Social. El gobierno local se hará cargo de todos los gastos funerarios y de asistir a las familias de las víctimas. El acercamiento que se ha venido teniendo a través de trabajo social y a través de la Coordinación de Seguridad Ciudadana con los familiares de las personas, de las hoy oxisas, es de que vamos a ser facilitadores de toda la información y también estamos a sus órdenes para cualquier petición que se pudiera hacer con relación al trabajo social, en psicología o bien jurídico o el que pudieran ellos en su momento ocupar. Mientras que el elemento preventivo recién egresado de la Academia quedó a disposición de la Agencia 7 del Ministerio Público que continúa con las investigaciones. En cuanto a los dos elementos preventivos que quedaron en calidad de presentados ante autoridades ministeriales por la alteración del número de serie de un vehículo y un arma encontrada en un locker, esto durante la revisión realizada por el Ejército la semana pasada. Solo es investigado uno de ellos por el delito de robo ya que el otro portaba un arma tipo deportiva. Está bajo un cargo de investigación por parte de la Procuraduría. Posteriormente el Consejo de Honor y Justicia, dada la situación de la presunción de esta gran responsabilidad, está bajo una investigación. ¿Entonces está separado? ¿Cuál es su situación? Está separado, exactamente. El funcionario comentó que hasta el momento el oficial investigado está separado del cargo y posteriormente se definirá su situación al interior de la corporación. Fátima Ortiz, Bajío Noticias. Fátima Ortiz, Bajío Noticias. Fátima Ortiz, Bajío Noticias.